La única realidad Es tu palabra Lo único que creeré Es lo que me hables tú No existe limitación En la fe de mi corazón Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte Por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré En mí Allí en la intimidad Mi alma te busca Ahí yo te escucharé Fortaleciéndome la fe No existe limitación En la fe de mi corazón Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte Por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré En mí No existe limitación En mi fe No existe limitación En mi fe No existe limitación En mi fe Me he convencido más Porque hoy te conozco más Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Puedo tocarte Por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré Y yo lo sentiré En mí Y yo lo sentiré Y yo lo sentiré En mi fe Y yo lo sentiré Gracias por ver el video.